En Quintana Roo fue detenido anoche Carlos Alberto Acosta Gutiérrez. Él fue director de la empresa paraestatal de servicios aéreos VIP Saesa. En septiembre pasado, aquí en Despierta, le revelamos con documentos las bitácoras de vuelo que marcaban que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, había usado estas aeronaves, pues casi como su taxi, le poníamos de apodo AeroBorges incluso, la usaba los aviones de él, sus familiares, sus amigos, sus aliados políticos, sus operadores electorales y costaba casi 300 millones de pesos anuales, claro, pagados con recursos públicos. Días después del reportaje, Acosta Gutiérrez compareció ante el Congreso local y confirmó la veracidad de los datos que habíamos publicado aquí en Despierta. Al individuo se le acusa del presunto delito de desempeño irregular de la función pública.